Así es, muchísimas gracias, muy buenas. En el contexto político, la violencia que lamentablemente se registra en el territorio nacional. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lleva su propio registro y obviamente hay preocupación y se hace hincapié y el llamado a los candidatos en este caso que de una u otra forma también son parte de esta situación. Doña Migdonia, ahí esta nos acompaña, muy buenas. Cuando se desarrollan actos que intimidan, que generan el miedo en la población y sobre todo cuando están en estos actos o mítin políticos o en caravana y que al final agreden, amenazan, raptan, secuestran y le causan la muerte a candidatos, estamos hablando de violencia política. Y dentro de lo que va de este año son 27 los casos que el Observatorio ha incluido en su investigación. Falta por determinar lo ocurrido en el Atlántico, en el Departamento de Atlántida, precisamente porque estamos estudiando que el contexto, el lugar donde ocurrió y a quienes les afectó. Y esto es lamentable porque los discursos políticos, los discursos violentos, agresivos, confrontativos, lo único que causan en las bases es que empiecen a hacer este tipo de actos irrespetuosos e intolerantes. Es decir que los líderes políticos o candidatos a cargo de elección popular, así como dirigentes, son parte de esta situación según el estudio que ustedes manejan a la fecha. Estamos estudiando candidatos a cargos de elección popular, a presidentes, a diputados y diputadas, a alcaldías municipales, alcaldesas y alcaldes, regidores, pero también a sus familiares y a la base de los partidos políticos como simpatizantes, militantes, votantes, porque ya hubieron agresiones el día de las votaciones, a todos ellos. Y lamentablemente esto lo que hace es causar el miedo. Por eso es que hacemos el estudio de los actores políticos, líderes políticos, porque también se incluyen a los dirigentes de los partidos políticos y a los dirigentes del CNA que también han sido afectados. Muchísimas gracias. Doña Migdonia, ahí estás con nosotros a esta hora. El llamado correspondiente en este mensaje directo a los candidatos a cargo de elección popular de todos los estatutos, tomando en cuenta que son los discursos de estos quienes pueden o no generar la violencia, así como también hacer conciencia en la población previo a las elecciones generales el próximo 28 de noviembre. Junto Alejandro Fiayos con ustedes nuevamente. Junto Alejandro Fiayos con ustedes.